La situación de inseguridad que impera en la Sierra Madre de Chiapas y la frontera con Guatemala ha obligado a maestros a dejar las aulas. Nosotros lo que hacemos es velar por los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. La otra parte le corresponde al gobierno federal y estatal trabajar para que haya tranquilidad para todos. El recrudecimiento de la violencia en el Estado por enfrentamientos del crimen organizado ha dejado como efecto laboral que miles de estudiantes no puedan ir a clases con seguridad. Muy difícil, la verdad. Hay lugares donde no hay clases, de repente sí, luego no se interrumpe. Es muy difícil porque es un tema muy delicado, no es un tema laboral, es un tema social. ¿Dónde se ubican esos focos rotos? Hay varios municipios. En el Estado de Chiapas hay varios municipios con ese problema. Este viernes más de 3.000 maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon en Tuxla Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma educativa y conmemorar el octavo aniversario del asesinato del profesor David Gemayel Ruiz Estudillo. El llamado a todos y a la sociedad, de verdad es necesario unirnos para buscar mejores condiciones de vida para todos. Todos los trabajadores están siendo golpeados, todos los sectores de verdad están siendo golpeados. El salario mínimo perdió su valor adquisitivo y eso afecta a todos, no solo al magisterio, sino a todos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias.